Hola amigos, y bienvenidos a su programa vislumbres de esperanza, donde el día de hoy tenemos a un invitado especial, pero antes de darlo a conocer, Pastor Castillo, ¿cómo está? Muy bien, Sandra, es un privilegio estar aquí contigo otra vez. Sí, siempre para mí es un honor, Pastor, poder trabajar juntos y poder de esa manera darle esperanza a la gente. Amén, así es. Porque precisamente, queridos amigos, de eso se trata este programa, y el día de hoy no es la excepción. Así es, Sandra. Dígame usted, ¿a quién tenemos con nosotros? Tenemos a alguien muy especial, y si no mal recuerdo, Sandra, hemos tenido a este individuo con nosotros en otro programa de vislumbres de esperanza, meses atrás. Exacto. Pero lo tenemos con nosotros, porque es algo muy especial que estaremos presentando hoy. Ajá, y bueno, estamos hablando de nadie más y nadie menos que el Pastor José Cortés. ¿Cómo está, Pastor? Qué bueno que está con nosotros. Feliz de encontrarme nuevamente con ustedes aquí, ante las cámaras de Esperanza TV, nuestro canal, listo para hablarle a nuestro pueblo de un proyecto muy especial para este año 2010. Así es, y es un privilegio, Pastor, tenerlo con nosotros aquí en los estudios de nuestras oficinas, de nuestros estudios, de nuestra iglesia adventista, el séptimo día mundial, y estamos muy contentos que usted esté aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias por esta invitación. Me siento realmente honrado de estar aquí con ustedes. Así es. Y usted nos ha traído ya vislumbres de esperanza en otro programa como el Pastor Castillo acaba de mencionar. Sin embargo, ahora tenemos otro vislumbre de esperanza del cual vamos a hablar en esta ocasión. Sin embargo, habrá muchas personas que son nuevos porque cada vez, fíjese, Pastor, estamos teniendo nueva audiencia. Hay países completos que están recibiendo Esperanza TV y quizás algunas de esas personas pues no lo conozcan todavía. Por lo cual, me gustaría preguntarle a qué se dedica. Por la gracia de Dios, nosotros trabajamos en la Asociación de New Jersey, una asociación preciosa en el noreste de la nación. Donde tenemos una iglesia preciosa que crece. Y allí pues ellos me eligieron para ser el presidente. Es un privilegio inmerecido que Dios me ha dado para servir a su iglesia. Y allí nos encontramos con un grupo de pastores maravillosos, trabajadores, un grupo de líderes laicos que son extraordinarios. Esos ancianos de iglesia de New Jersey son extraordinarios. Los líderes que precisamente este fin de semana vamos a estar teniendo el Ministries Convention, la convención de ministerios. Y vamos a estar reunidos con nuestros líderes de la Asociación de New Jersey, entrenándonos y poniéndonos listos para crecer. Amén. Amén, porque mi filosofía es práctica y simple. Queremos crecer la iglesia de Dios en el lugar donde nos ha tocado. Pero ninguna organización va a crecer hacia afuera si no comienza un crecimiento interior. Y eso tiene que comenzar con nosotros, los líderes de la iglesia adventista. Para que entonces podamos proyectarnos al mundo para llevarles la esperanza que ellos necesitan. Así que básicamente esa es mi responsabilidad, ser el presidente de la asociación en New Jersey. Pero siempre me gusta ser llamado el pastor, porque nunca dejaré de ser pastor. Así es, siempre somos pastores. El pastor evangelista. Así es, Sandra. Sí, está bien. Yo quisiera, pastor, regresar un poco. Sí, está bien. Usted es originario de... Nací en una bella isla que se encuentra cautiva. Y nací en el extremo occidental de la isla, la isla de Cuba. Donde tengo mucha gente que amo, mucha gente que quiero. Y es parte de mi familia todavía allí. Oh, están ahí todavía. Algunos todavía, mis hermanas están todavía allí en Cuba. Y cuñados y sobrinos y primos. Pero quiero decirles que he aprendido que mi parroquia es el mundo entero. Así es. Y tengo hermanos de todos los países. Y me siento realmente muy agradecido y muy querido por tantos hermanos de diferentes nacionalidades que me han recibido cuando llegué desde la división euroafricana para servir en Norteamérica. Me recibieron primeramente los puertorriqueños, los dominicanos, salvadoreños, los mexicanos que han sido muy cercanos a mi corazón. Todos los caribeños, sudamericanos. Así que realmente soy un cubano que nací en Cuba. Pero que tengo mi corazón cuadriculado para diferentes países de Europa y de América. Así es. Y pastor, si está bien Sandra, no le vamos a preguntar en qué año no nació. No, no, pero yo todavía estoy aquí con que todo el mundo lo ha recibido y ha estado en tantos lugares. Pastor, qué privilegio. Así es. No, este, el poder tener contacto con todo el mundo, o sea, con diferentes nacionalidades. Es cierto. El poder aprender de esta gente. Ha de ser algo muy hermoso, ¿no? Tanto para usted como su familia. Eso es así. Sobre todo que uno encuentra, al viajar haciendo evangelismo por diferentes países, uno encuentra tesoros en diferentes lugares. Es cierto. Por ejemplo, cuando fui a Australia, conocí a mi, muy pequeñita se encontraba, a la que hoy es mi hija Joan, que se casó con mi hijo José. Oh, qué linda. Y en Puerto Rico, pues encontramos a Joyce, que es la esposa de mi hijo Josué. Ah, qué interesante. Y de ahí, pues tenemos dos nietos preciosos, que son mitad australianos, mitad cubanos, y dos nietas bellísimas que son mitad cubanas, mitad boricuas. Así que estamos, tenemos una familia internacional y estamos muy felices de ser parte de la familia de Dios, que trasciende las fronteras de cualquier país, de cualquier idioma. Y como hemos estado en tantos diferentes países, hemos dejado un pedazo de nuestro corazón en cada uno de esos países, y tenemos un pedazo de cada país en nuestro corazón. Y pastor, no más brevemente, usted se casó ahí en el país de Cuba, los dos hijos nacieron ahí en Cuba, o explíquenos, díganos algo de eso. Bueno, yo tuve el privilegio de conocer a una preciosa muchacha, que creció en la misma iglesia que yo, en la iglesia de Pinar del Río. Oh. Su nombre es Celia, cariñosamente todos le llaman Celita, y tuve el gozo de que ella, cuando le pregunté, ¿te quieres casar conmigo? Me dijo que sí. Pastor, es que ya sabía, pastor. Bueno, todavía no sabía cuando aquello. Así que ella aceptó ser mi prometida y nos casamos dos años más tarde. Y de ahí pues nacieron nuestros hijos, dos hijos maravillosos. Tienen dos hijos varones. Dos hijos varones. José Cortés Jr., que es el director de jóvenes de la Asociación del Gran Nueva York. Así es. Y bueno, ya mencioné con su esposa Joan. Y los frutos preciosos, José Cortés III. Oh. Y Joel Benjamín, que son los dos varoncitos. Pero yo siempre tenía mucho deseo de tener una niña, y Dios solamente me dio varones. Así que yo oraba por una niña y nunca tuve niñas. Pero, más tarde, Josué se casó con Joyce. Josué es un médico que trabaja en la Florida, ahí en Palm Bay. Y con Joyce, pues me han dado dos nietas preciosas. Y cuando me llaman por teléfono, me dicen, Grandpapi, I love you. Y eso me llena mi corazón. Así es. Así que tiene dos y dos. Dos y dos. Dos nietos y dos nietas. Oh, excelente. Así es. Ahora, Pastor, hábleme un poco acerca de su pasión y amor por esta gente, por este pueblo, por esta raza. En su evangelismo, cuando usted predica, incluso, Pastor, tuvimos una red oficial de la División norteamericana con usted, que tuvo un gran éxito. Hábleme un poco acerca de esa pasión que usted siente por esta gente. ¿Y por qué hace lo que hace? Definitivamente, Sandra, el evangelismo en mi vida no es solamente una visión. Como tú lo llamas, es pasión. Es el motivo de mi existencia. Darle a conocer a toda la gente a mi alrededor, no importa el país que sea, la lengua que hablen, darles a conocer el amor de Jesús. Llevar la esperanza a millones de seres que sufren. Llevarles la palabra que puede hacerles encontrar la alegría y la felicidad que de otra manera no han encontrado. Hay tanto sufrimiento, hay tanta angustia en este mundo que la gente necesita. Tiene un vacío en el alma y ese vacío, el único que lo puede llenar es Dios. Por lo tanto, llevar la palabra del evangelio, hacer la obra del evangelismo, es la pasión de mi vida. Hablar acerca de Dios, escribir acerca de Dios, acercarme a la gente que necesita ayuda. Yo amo a la gente y como que amo a la gente, me gusta hablarles de lo que necesitan. Pastor, si nos permite preguntar, ¿desde niño usted quería ser pastor, usted quería proclamar este mensaje desde niño o ya fue un deseo ya cuando ya era mayor? Es interesante la pregunta, me gusta que hayas mencionado eso, aunque no estaba en el programa. Lo que sucedió con mi vida fue lo siguiente, yo soy hijo de una familia donde hay ocho médicos y donde hay nueve pastores. Pero mi padre y mi familia habían decidido que yo fuera médico. Así que desde mis primeros años, todo estaba preparado que yo iba a ser un médico. Pero a la edad de 14 años, Dios me llamó para ser un ministro del evangelio. Amén, amén. Desde joven. Tuve que enfrentarme a mi padre y decirle a mi padre, lo siento papá, yo no voy a ser médico, yo voy a ser un ministro del evangelio, yo voy a predicar el evangelio. Y él me dice, pero estás loco, los pastores no ganan dinero, son muy buena gente, pero no ganan dinero. Todos los médicos de la familia ganan dinero y tú vas a ser solamente un pastor. Y yo le dije, no papá, no se trata de dinero, se trata de una pasión que llena mi corazón, llena mi alma. Y yo nací para ser un ministro y para ser un predicador del evangelio y eso es lo que voy a hacer. Amén. Y precisamente eso es parte del libro que vamos a hablar ahora cuando regresemos de este breve corte. Así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros porque pronto regresamos con este libro, el cual le vamos a presentar. Amigos, qué bueno que se han mantenido con nosotros porque este programa no se lo van a querer perder. Estamos por hablar acerca de un proyecto muy especial que el pastor José Cortés ha hecho, ha escrito este libro titulado Nunca pierdas la esperanza. Pastor Castillo, esto es muy emocionante para mí, ese poder leer este libro y no soltarlo hasta terminarlo. ¿Qué le parece a usted? Así es, Sandra y el pastor, y Sandra, si está bien, si regresamos un poquito hacia atrás, perdón, si no mal recuerdo el pastor Cortés, cuando yo llegué aquí a las oficinas de la división, el pastor Cortés había ya planeado una red ahí en New Jersey. Exacto, cierto. Y Sandra, si no me estoy equivocado, fue la primera red, después de haber lanzado el canal Esperanza TV, fue la primera red que tuvimos ahí en New Jersey. Y yo vi esa pasión en la vida, en el ministerio del pastor Cortés, como él había planeado y había tenido todo bien preparado para esa red ahí en New Jersey. Recuerdo, recuerdo, sí. Y fue una gran bendición, Dios bendijo de una gran manera, ¿no es cierto? Y veo también esa misma pasión al escribir este hermoso libro. Definitivamente, incluso yo estaba en un vuelo, iba viajando hacia México precisamente, y me tomé su libro, pastor, y no lo pude soltar. Quiero confesar de que a mí me gusta dormir en los aviones. Duermo muy tranquila, sin ningún problema. Sin embargo, cuando abrí las primeras páginas de inmediato, me impactó. ¿Por qué? Por la misma pasión que usted está hablando. Así es. No solamente eso, pastor. Yo lo conozco personalmente. Hemos trabajado juntos en esta red pasada. Así es. Hemos trabajado juntos en varias diferentes ocasiones. Y eso lo vi aquí. Esa pasión que usted transmite cada vez que usted abre su boca y ministra a los demás. Está aquí. Y Sandra, creo que este libro, Nunca pierdas la esperanza, escrito por el pastor José Cortés, es el libro misionero del año 2010. Exacto. Y, pastor, yo también lo voy a confesar públicamente. Yo cuando estaba en el avión, estaba tomando un viaje, yo me llevé este libro y no lo pude soltar. Y, Sandra, si eso no es suficiente, mi esposa la misma cosa. Cogió este libro y no pudo soltar este libro. Ahora, pero sí me gustaría hacerle varias preguntas. Y aquí anoté algunas preguntas para usted que tengo. Porque una cosa es leer el libro, ser impactado, pero otra cosa es también compartirlo. Pero no podemos compartir algo en la cual no tengamos información. Así que, mi pregunta para usted es, ¿qué significó este proyecto para usted? ¿Por qué usted vio la importancia en hacer este libro? Primero quisiera decirles que cuando la División Norteamericana y la Pacific Press, en la reunión aquella que tuvimos, decidieron pedirme que realizara esta tarea de escribir el libro, para mí no fue una responsabilidad, una tarea o un trabajo grave escribir el libro, pues ya en mi corazón estaba hecha la decisión de escribir. Yo había estado predicando algunos sermones y dando algunas conferencias donde mencioné algunas de las experiencias y los testimonios que aparecen en el libro. Y algunos hermanos americanos, anglos, morenos y también algunos hispanos, me habían dicho, por favor, escribe, escribe todos esos testimonios porque va a ser una bendición para la gente. Así que yo estaba motivado a hacerlo. Pero quiero decirles que por años yo resistí la idea de escribir este libro por la naturaleza de la obra. Es una obra que quiero que sea entendida desde una perspectiva correcta. Los testimonios que aparecen en el libro son testimonios de cosas que sucedieron en una prisión comunista en Cuba. Pero le pedí a Dios que me ayudara y humildemente reconozco que la línea divisoria es muy fina. Pero yo no quería que este libro se convirtiera en un libro político o un libro polémico. Yo solamente deseaba que estos testimonios fueran una ayuda espiritual para la gente que necesita tener esperanza en los momentos difíciles. Así que no es un ataque a un gobierno, no es volverme en contra de un tirano moribundo, no se trata de nada de eso. Es solamente un canto de esperanza. Sucedieron allí los acontecimientos como hubiera podido suceder en otra parte y creo que relatarlos es importante. Así es. Porque ahí aparecen personas que han sido ignorados por el mundo, personas olvidadas de su propia familia, cumpliendo sentencias en una prisión de por vida. Hombres que realmente decidieron cambiar de vida encontrándose en aquel lugar. Fueron experiencias escalofriantes, momentos realmente culminantes en mi vida. Fueron momentos muy difíciles, tengo que confesarlo. Y por eso estaba resistiendo la idea de escribirlo, porque como dijera aquel poeta, recordar es volver a vivir y yo no tengo ningún deseo de vivir una experiencia similar. Exacto. Pero tuve que sentarme y comenzar a escribir y como dije, mientras escribía, a veces las lágrimas rodaban por mis mejillas. Porque este libro no fue escrito con tinta del printer de la computadora, fue escrito con sangre del corazón. Así es. Y Pastor, yo entiendo que inclusive, si no estoy equivocado, hay algunas cosas en este libro que usted nunca antes se lo había mencionado a su familia. Sí, comprendo bien. Ya, los que han vivido bajo el sistema de gobierno que tenemos en Cuba, entenderán esto mucho más fácilmente que otros. Yo decidí no hacer partícipe de las angustias vividas allí a mi familia, para evitar que mis hijos se amargaran, que se enfermaran, y que mi esposa sufriera por cosas que realmente ya no tenían ninguna solución. Así que preferí mantenerme limpio de esas angustias. Gracias a Dios, todo lo que pasó allí no logró amargar mi vida ni amargar mi espíritu. Amén. Entonces, para evitar malos entendidos, para evitar situaciones que pudieran poner en peligro a la gente, inclusive que están envueltos en los testimonios, yo preferí guardar silencio. Y preferí no llenar a mi familia, porque mi familia es mi principal tesoro. Después de Dios está mi familia, y después la iglesia. Y yo preferí no cargar a mi familia con angustias innecesarias. Pero ahora el tiempo ha pasado, y llegó el tiempo en que ya ellos pueden saber todas estas cosas sin que les haga daño. Y creo que es necesario que el mundo conozca la historia de estos hombres que allí han sufrido, pero han conocido al Señor. Algunos todavía viven, algunos todavía están en prisión, según las noticias últimas que tuve. Otros ya pasaron. Pero es necesario que la gente conozca lo que sucedió allí. Y en este libro, este proyecto, me da la oportunidad de presentar para otros, para los jóvenes que se encuentran en momentos difíciles en su vida, para los adultos que están enfrentando problemas graves, que la esperanza siempre vive. Así es. Que la esperanza nunca puede perderse. Por eso el título del libro, estuve buscando títulos fancy, elegantes, que sonaran bien, pero después dije, no, 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 no. Este libro tiene que llamarse Nunca pierdas la esperanza. Amén. Así es. Porque la esperanza es la que nos sostiene en los momentos difíciles, porque Jesús es nuestra esperanza. Así es. Así que este libro no es un canto luctuoso, no es una lamentación, no es una queja. Este libro es un canto de victoria de la esperanza. Amén. Este libro es una loa al amor de Dios. Amén. Este libro es una manera de comunicar con la gente lo que Dios me dio en momentos difíciles para levantarme, para sostenerme y para hacerme salir victorioso en momentos cuando todo parecía que iba a terminar para mí. Así es. Así que este libro es un canto de esperanza. Amén. Y Sandra, mientras yo leía el libro, y Pastor, yo a mi mente, usted lo mencionó, creo, en el libro acerca de la vida de José, en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, como Dios guía, como Dios conduce en la vida de centenares de individuos. Y yo sé, Sandra, que la persona, el individuo, quien lea este libro, puede encontrar esperanza. Yo espero que con la bendición del Todopoderoso, la producción de esta obra lleve un mensaje que realmente levante el ánimo de los que están deprimidos. Yo espero, queridos hermanos que me están mirando en la televisión, que este libro pueda ser enviado a las prisiones, para el Ministerio de las Prisiones es ideal. Es un libro bueno para los jóvenes, es un libro bueno para la familia, es un libro que contiene la doctrina de la Biblia de una manera clara y especificada. Esperamos que puedan compartir este mensaje, porque lo que Dios me dio en ese libro, creo que va a ser una bendición para aquellos que puedan tenerlo. Así que lleven este canto de esperanza, porque así la esperanza permanecerá viva en los corazones. Bueno, sé, queridos amigos, pero yo ya noto esa pasión, pastor. La pasión continúa escribiéndolo y también al leerlo. Pero no se vayan, por favor, porque pronto regresamos y vamos a continuar hablando acerca de este libro. Muchísimas gracias, queridos amigos, por continuar con su programa Vislumbres de Esperanza. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros al pastor José Cortés y pastor Castillo. Supongo yo que por su mente están pasando muchísimas preguntas, como las están pasando por la mía. Yo no sé si una hora me va a ser suficiente para preguntarle todo lo que quiero preguntarle al pastor Cortés. Así que si están pasando algunas cosas por su mente, dígame cuáles son. Sandra, hay varias cosas que han estado pasando por mi mente, pero dirigiéndome ahora al pastor Cortés. Pastor, al leer su libro, como mencioné hace algunos momentos atrás, mi mente regresó a la historia de José, del Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios lo utilizó en forma especial, aún a pesar de estar en algunos momentos difíciles? Y me puse a pensar en la vida de usted, pastor, al leer este libro, que es el libro misionero para el año 2010 aquí en Norteamérica. Pero, pastor, si me permite preguntar, yo sé que usted pasó algunos momentos muy difíciles ahí en esa prisión. Pero, si me permite, ¿cuál fue el momento más difícil para usted, si me lo permite? Esta pregunta toca muy profundamente mi corazón. Porque, como pudiera decir, siendo honesto, todos los momentos son difíciles cuando uno se encuentra en una circunstancia como esa. Es cierto. Pero, hubo momentos críticos, pero el más terrible de todos, fue cuando en medio de aquellas circunstancias, cuando arrebatado de mi familia, arrebatado de mi ministerio, como te dije al principio, Dios me llamó a ser un ministro, un predicador a la edad de 14 años. Y mi sueño fue siempre ser un evangelista, predicar el evangelio, estar en las cámaras de televisión, predicando a las millones de personas, estar bautizando almas. Imagínense, yo tenía 22 años. Y fui arrancado de todo esto. Me encuentro, en aquel momento, en una celda, rodeado de delincuentes, de criminales. Y la primera estancia, la bienvenida, fue bien severa. Nos tenían en una celda muy pequeña. Éramos casi 20 hombres. ¿Qué digo 20 hombres? 20 bestias. Peleando por todo, discutiendo por cualquier cosa. Peleando por comida. Una sola litera con dos camas. Yo nunca me puse en ninguna de ellas. Porque era muy difícil, maloliente, apestoso. Y peleaban por la cama. Y cuando uno se quedaba dormido, lo tiraban al piso y la cabeza daba contra el concreto del piso. Como les digo, había solamente un agujero en una esquina de la celda para hacer todas las necesidades que todo el mundo necesita hacer. La orina ya nos daba al tobillo. Mis pies estaban pudriendo. Solamente para descansar podías recostarme a la pared. No, estaba sucio. Todo el piso estaba sucio, lleno de materia fecal y de cuanta cosa. Y aquello era una situación terrible. Y es muy difícil para un pastor confesar lo que voy a confesar ahora. Y durante el sermón que voy a predicar en California, en el Festival del Centinela, allí va a aparecer muchas de estas experiencias. Es muy difícil reconocer que llegué a un momento en que mi fe flaqueó. Llegó el momento en que me sentí tan angustiado, tan abrumado, que pensé que Dios, que me había llamado para ser un ministro, me había abandonado. Y que todos mis sueños de ser un predicador, de ser un evangelista, se habían ido muy lejos. Y que Dios me había soltado en aquella celda inmunda, rodeado de gente perversa. Y por lo tanto, llegó el momento que dije, hasta aquí llegó todo. Y me pareció que mi experiencia fue similar a Jeremías, cuando dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Yo dije, da sed. No sigo. Yo no voy a ser más un ministro, ni voy a predicar más, ni voy a hacer nada. Si tú te has burlado de mi Dios, tú me has abandonado. Ese momento fue el momento más crítico. Más difícil. Cuando yo sentí que la fe me abandonaba. Y que aquello era demasiado fuerte para mí. Mi esposa estaba por dar a luz nuestro primer hijo. Y usted en la prisión. Y yo estaba en la prisión. Wow. Era una cosa demasiado fuerte. Yo no podía soportar. Ese fue el momento más difícil. Y supongo que para llegar a este punto, es todo un proceso. O sea, no estamos hablando, porque usted es fuerte, pastor. Usted es una de esas personas que tiene carácter. Así es. O sea, no estamos hablando de una persona que no creía en Dios o que cualquier cosa lo manejaba. Sino que usted tuvo que haber pasado por algo tan fuerte. Y un espacio de tiempo largo y todo esto, él lo habla dentro de su libro, ya en más detalle, para poder llegar hasta este punto. Ahora, cuando uno llega a este punto, tiene que haber un punto de victoria. Si lo vemos aquí, creyendo en el Señor y seguir predicando a Él. Háblenos un poco acerca de ese punto de victoria. Las cosas iban allí empeorando. Pero llegó ese momento crítico en mi vida, cuando yo decido, ya no más, ya no sigo más. Dios me traicionó. Las palabras que usa Jeremías, yo creo que son mejores que mis propias palabras. Cuando Jeremías acusa al Señor y le dice, tú me sedujiste, esa palabra es muy dura. Y eran las palabras que venían a mi mente continuamente. Tú me sedujiste, me ofreciste un ministerio para dejarme caer aquí en esta prisión. Y justamente encontrarme en este lodo cenagoso donde me has puesto. Pero cuando renuncié, ya yo me tomé la decisión, esto se acabó, no sigo más. Toqué fondo. Y cuando uno toca fondo, ya no hay más para abajo. No, pues ya llegó. Ya llegó. Así que sentí en ese momento algo que me quemaba aquí dentro del pecho. Como el mismo Jeremías dice, pero sentí un fuego ardiente metido en mis huesos. Yo traté de sufrirlo y no pude. Fue entonces cuando sentí que yo había malinterpretado todo. Entendí que Dios estaba a mi lado como un poderoso gigante. Y que Él me había llevado allí a aquel lugar porque tenía una obra que hacer en aquella prisión, por aquellos condenados, por aquella gente. Dios me necesitaba allí. Y por eso me dejó llegar. Entonces me puse de pie y clamé, como dice en el libro. Pero Dios está conmigo como un poderoso gigante. Y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y sucedió allí algo sobrenatural. La celda se iluminó. Yo nunca había vivido una experiencia como esa. La celda se iluminó. Y mis palabras resonaron en todo el recinto de la sección 4. Y fue una experiencia tan grande que después de eso le pedí perdón al Señor por haberlo juzgado mal. Le pedí perdón a mi Dios por haberlo maltratado con mis palabras, falta de fe. Realmente fue el momento más crítico en toda mi vida. Cuando el desánimo me penetró, cuando mi fe flaqueó. Pero fue el momento de una victoria cuando Dios me visitó de una manera muy especial. Cuando el Espíritu Santo entró en mi vida. Y yo entendí que yo era un pastor. Que no iba a estar delante de las cámaras de la televisión. Que yo era un evangelista. No para estar enfrente a millones de personas y enfrente al público. Que yo era un evangelista para predicarle a aquellos prisioneros que estaban allí. Y desde ese momento acepté que mi nueva iglesia era la iglesia de la prisión. En el kilómetro 5 de la carretera de Luis Lazo. En Pinal del Río. Pastor, lo que usted acaba de mencionar, me supongo que hay algunos televidentes. Yo los he encontrado. Como pastor, ministro del Evangelio. Hay personas que pasan por experiencias similares. ¿No es cierto? Y, pastor, al escuchar su testimonio ahora. Yo sé que usted tiene una palabra de ánimo para muchos de nuestros televidentes. Pero usted me supongo que confió en las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios, Sandra, son firmes. ¿No es cierto? En ese momento, cuando tú te encuentras ahí, ya no se trata de hacer presentaciones teológicas. Ya no se trata de que puedes hacer algo para entretenerte. Así es. O me agarraba de Dios, o desaparecía. Ahí está. Y primeramente, la tendencia era desaparecer. Hasta aquí llegué. Mándame la muerte. Yo le pedí al Señor, mándame la muerte. Wow. Pero Dios no me mandó la muerte, me mandó la vida. Me mandó la esperanza. Me agarré de la esperanza. Porque la esperanza es viva y eficaz. Y empecé a compartir la esperanza con aquellas personas que empezaron poco a poco a aceptar la palabra de Dios, a aceptar el Evangelio. Y hoy, este libro es un testimonio y un reconocimiento, un tributo a esos hombres que aceptaron a Cristo en las peores condiciones. No tuve un bautisterio elegante para bautizarlos. Los bautizaba en un barril de agua, escondido, para que pudieran ser miembros del pueblo de Dios. Pero Dios siempre llega a tiempo, ¿no es cierto? Él siempre llegó en el momento que usted más lo necesitaba. Era ahí cuando usted lo necesitaba más que él, llegó precisamente para darle nuevamente esa esperanza. Queridos amigos, por favor, no se vayan porque regresamos pronto y continuamos hablando con el pastor José Cortés. Nuevamente, queridos amigos, muchísimas gracias por quedarse con nosotros aquí en su programa Vislumbres de Esperanza. Pastor Castillo. Increíble, Sandra. No tengo palabras. Increíble. No tengo palabras. Este, pastor Cortés, su experiencia ha sido, supongo yo que no única, porque otros también lo han estado pasando, pero sí fuerte. Fuerte, pero usted tiene una esperanza como nunca ninguna otra. O sea, imagínese ver el lugar iluminarse. O sea, sabiendo que Jesús mismo, Dios mismo, estuvo con usted, los ángeles estuvieron en su presencia. O sea, ya si eso no nos da energía, no sé qué nos puede dar. Y, pastor, una cosa que ha quedado impresionado en la mente de un servidor, y Sandra, para todos nuestros televidentes, las promesas de Dios, las promesas de Dios. Es porque, pastor, yo me he fijado en su testimonio que si hay algo que le ayudó a usted en toda esta experiencia fue o fueron las promesas de nuestro Dios. Dios, ¿cuál de todas las promesas, pastor, creo que usted mencionó, leyó algo ahí en el libro de Jeremías, pero además de ese pasaje, ¿cuál de todas las promesas le ayudó a usted sobrevivir esta experiencia tan triste y tan amarga? Mira, comprender que en medio de tanta dificultad y de tanto abuso, Dios estaba a mi lado como un poderoso gigante, fue lo que me dio valor. Esas palabras todavía resuenan en mi mente en momentos de dificultad, pero Dios está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, no temeré nada de lo que pueda hacerme el hombre. Esas palabras resonaban en mi corazón continuamente y me ayudaron a marchar adelante. Imagínense ustedes, un joven de apenas 22 años, 130 libras, muy flaquito. Nunca mis habilidades fueron de ser un peleador, de luchar y encontrarme dentro de aquellas aurías no era fácil. Pero el poder de Dios que se manifestó allí fue quien me protegió. Nunca se atrevieron a tocarme, nunca recibí un rasguño. Todos empezaron a respetarme desde que Dios se manifestó a mi lado. Y allí comencé. Los que van a leer el libro, y no voy a contarles todo porque yo quiero que lean el libro. Así que no se vale que les cuente la historia aquí. Yo sí quisiera anotar algo ahí muy interesante y creo que yo se lo comenté a usted cuando estuvimos platicando. acerca de cuando usted curse, cuando le maldice a cierta persona. O sea, hablemos un poco brevemente de eso. Bueno, muy brevemente voy a mencionarlo, ¿no? Era una práctica en ese lugar, muy generalizada y muy lamentable, que cuando llega un preso nuevo, pues incluyendo la complicidad de los guardias, que cuidan los pasillos, pues gritan, ¡carne fresca! Y ya usted sabe lo que eso significa. Porque la delincuencia, la violación, los abusos sexuales están a la orden del día. Y cuando yo, 22 años, delgadito, atemorizado, yo les confieso, y a veces es necesario ser vulnerable. Claro. Y me da vergüenza, pero tengo que decirlo, yo tenía miedo. Ajá. Y el reeducador, el famoso reeducador, había dicho, cuando vayan a esos lugares, pues pueden ser maltratados, abusados. Claro. Y cuando llego ya no es una cosa que fue un cuento que hicieron, es una realidad. Están ofreciéndome como si fuera un mercado. Ajá. Y yo dije, Señor, no me abandones. Fue mi oración. No me abandones en este momento difícil. Ajá. Entonces sucede algo, algo extraordinario. El Señor me toma, y aunque yo era delgadito y no era muy fuerte, siempre tuve una voz muy fuerte. Ajá. Pero esta no fue mi voz fuerte. Cuando yo hablé, fue una voz estentoria que retombó en todo el lugar, y se acabaron los aplausos y la gritería de los, de los malévolos aquellos que estaban aplaudiendo en recepción de la carne fresca. Y yo dije, Señor, yo te pido que las siete postreras plagas caigan sobre cualquiera que se atreva a poner una mano sobre mí, empezando con este guardia sinvergüenza. Ya lo puedo escuchar ahí. Y que Dios se estremeció de una manera extraordinaria. El guardia se asustó y cerró la puerta y salió. Y corriendo. Y salió corriendo. Pero ¿sabes qué? Gracias a eso, y a la manifestación del Dios Todopoderoso, nadie se atrevió a tocarme, ni a faltarme el respeto. Amén. Yo le conté esa historia a mi hijo. Mi hijo tiene 15 años y se la estaba contando. Y me dice, Mom, what else? ¿Qué más? Porque él no lee español, el libro está en español, pero ojalá que lo podamos hacer también en inglés para beneficio de esta gente. Pero mi hijo dice, mamá, ¿y podemos hacer eso? Digo, mi hijito, no hay nadie que pueda en contra del Hijo de Dios. O sea, el siervo de Dios, el Señor nos protege, nos protege. Bien. Ahora, háblame un poco acerca del estudio bíblico que duró más de 30 horas. Sí, ese estudio bíblico, la verdad, que fue el más largo quedado en mi vida. Fue estudio bíblico, sermón, campaña de evangelismo, no sé cuánto fue. Pero más que todo fue un arma de supervivencia. Dios me estaba bendiciendo, pero yo quería asegurarme de que la bendición de Dios era permanente. Así que, de una manera maravillosa conseguimos que nos permitieran limpiar la celda. Eso está en el libro, así que no voy a perder tiempo contándoles eso, léanlo, que está en el libro. Y pudimos limpiar todo, y hasta cuando ya habíamos limpiado con agua, habíamos baldeado todo aquello, le pedí al guardia del pasillo, ¿nos puedes traer un poco de pinaroma? Pinaroma es algo que da olor a pino. Dice, este no es el Hilton. Dice, no, no, no es el Hilton, pero necesitamos limpieza. Y le echamos hasta pinaroma a la celda. Y nos ayudaron a bañarnos, que no nos habíamos bañado no sé por cuánto tiempo. Nos dieron botas nuevas, ropa nueva, nos cambiaron, gracias a la intervención de un hombre que no puedo dejar de mencionar, y que Dios lo bendiga, no menciono su nombre, solamente en el libro lo llamo el Sargento G. Y que Dios lo bendiga por la obra preciosa que él hizo en nuestro favor, y nos permitió bañarnos, nos permitió cambiarnos de ropa. En el libro van a encontrar cómo lo bauticé, escondido. Por eso no podemos mencionar mucho acerca de su nombre. Y los testimonios de los demás. Así que en el libro se entra en detalles, pero hay que leerlo para poder darse cuenta. Ahora, ¿qué sucede? Cuando eso sucede, le dije, muchachos, ahora estamos limpios, hay una reunión que quiero llamar aquí. Al principio a algunos no les interesó, pero yo les dije, les voy a hacer una historia, la historia de un presidiario. Y aún los que no estaban interesados se sentaron en un círculo alrededor así, y comencé a hablarles de la historia de José. Y con la historia de José quedaron cautivados. Así que, no como los cuentos de las mil y una noches, pero sí como la historia bíblica para siempre. Estuve hablándoles de José y de toda la historia, y fui conectando pasajes y pasajes, y ellos estaban entusiasmados. Y así se nos fue, desde esa tarde, toda la noche, hasta el otro día por la mañana. Y allí no se veía la luz del sol, solamente sabíamos que era mañana y noche cuando nos traían el poco desayuno o la comida. Y estuvimos hablando, yo calculo, más de 30 horas sin detenernos, y la mayoría de ellos se quedaron despiertos, escuchando todo ese tiempo. Y fue algo impresionante. Así que allí comencé mi primer grupo pequeño. Así que en las circunstancias más difíciles se pueden abrir grupos pequeños para dar estudios bíblicos. Y así comenzamos una serie de estudios bíblicos, y todos los días, todos los días estudiábamos la palabra de Dios. Y venían. Y todos venían y se sentaban. No tenían otra cosa que hacer, quizás. Pero el asunto es que se interesaron en la palabra de Dios. Y en el libro van a leer cómo hacían preguntas. Y pude presentar una serie de conferencias, prácticamente, todas las doctrinas de la Biblia se las presenté, y ellos aceptaron la palabra de Dios. Y como decía, yo no tenía para bautizarlos un bautisterio, no había una iglesia, y tenía que ser escondido. Pero una cosa me cuidó. El código de conducta de los criminales en esa sección 4 era que nadie podía irse de lengua. Nadie podía hacerla de chivato. Porque el que hablara fuera lo que pasaba allí le costaba la vida. Así que eso me protegía. Y los podía bautizar uno por uno en un tanque de 55 galones que había allí. Lo llenábamos de agua y ahí bautizaba a los que se convertían. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron experiencias inolvidables. Momentos difíciles, emocionantes, pero sublimes para la gloria de Dios. Y esa experiencia deben conocerla. Así que deben leer este libro y compartir ese libro. Así es. Queridos amigos, no se vayan porque pronto regresamos ya con el final de este programa. Pero todavía no. Así falta un segmento más y regresamos pronto. Queridos amigos, estamos ya en la recta final de este su programa Vislumbres de Esperanza. Y con nosotros continúa el pastor José Cortés. Pastor, muchísimas gracias por esto que usted nos está contando. Porque realmente sí nos da muchísima esperanza a todos, ¿no? Ver el saber que Dios está con nosotros a un pastor castillo cuando estamos a veces en los momentos más difíciles. Y Sandra, yo honestamente al escuchar el testimonio del pastor Cortés, Yo no puedo comprender, humanamente hablando, cómo un individuo puede sobrevivir este tipo de experiencia, si no fuera por la ayuda de Dios y las promesas de Dios. Así es, así es. Ahora, hay una parte que no me gustaría dejar pasar. El lugar donde usted estaba, le decían, la leonera. ¿Es cierto? Y hay un segmento dentro del libro que se llama El hombre que mató a Drácula. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Bueno, imagínense ustedes, ese nombre de la leonera, significa que los individuos que estaban allí eran los leones, la gente peor del lugar. Pero había entre todos ellos un individuo que era temido por todos. Era alguien que, hasta para decir el nombre lo decían bajito. ¿Saben? En todas las prisiones hay siempre un preso que es el mandamá, es el dueño, es el jefe. Y este es el caso de este individuo. Y él tenía una celda aparte y le permitían tener ciertos muebles y un sofá y una mesa, cosa que ninguno de los demás prisioneros podíamos tener. Pero este era el individuo que castigaba y peleaba y el que se portara, digamos, fuera del lugar, él llegaba a veces hasta darle palizas, tundas muy fuertes a los prisioneros, una cosa horrenda. ¿Y la gente ahí lo permitía? ¿O sea, los guardias? Ellos, se puede decir que este individuo era como el brazo armado de los guardias. Cuando ellos querían darle muy duro a alguien, sin que ellos tuvieran que mover la mano, utilizaban a este individuo, que era alguien perverso, alguien malévolo. Pero la cosa se pone dura. Cuando el guardia del pasillo me dice, mire, el león quiere verlo en su celda. Los muchachos que ya estaban conmigo estudiando la Biblia, me decían, no vaya, no vaya. Dios me permitió tener el respeto de los presidiarios y ellos me decían, maestro, no me decían pastor. Y yo me decían, maestro, no vaya, maestro, no vaya, no vaya. Pero ¿quién se podía resistir? Los guardias me venían a buscar y yo decía, oren por mí, vamos a orar. Porque yo no sé pelear, porque este individuo era... ¿Brusco? Muy brusco y era un yudoka y un... Tenía experiencia en karate y todo el mundo lo sabía, que era un peleador. Y bueno, ¿para qué me quiere? Si el maestro, ese hombre lo va a matar. Porque él no quiere que haya dos jefes en este lugar. Y aquí hay dos grupos, obviamente. Estamos nosotros los que estamos estudiando la Biblia y somos pacíficos y están los malos. Y él es el jefe de todos. Y seguramente que él lo va a matar a usted. No vaya, no vaya, resistase. Pero yo no sé por qué yo no me resistí. Yo fui temblando. Como le digo, yo no... Mi vocación no era pelear. Pero cuando llego todo atemorizado y abre la reja de la celda especial de este señor del león, yo espero una paliza y lo que escucho es una voz que me dice, Padre, quiero confesarme. Y dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí porque el resto está en el libro. Así es. El resto está en el libro. Y Pastor, háblenos un poco acerca de esto. Sandra, hace algunos momentos atrás mencionamos algo concerniente a este libro, que es el libro Misionero del Año, el año 2010 aquí en Norteamérica. Para todos nuestros televidentes, Sandra, hay muchos que posiblemente no comprendan qué es. ¿Qué es lo que significa un libro misionero? Básicamente significa, mis queridos, que este libro puede ser utilizado para regalárselo a sus amigos, amistades, familiares, a quien sea. Y tenemos casi mil iglesias hispanas, adventistas, aquí en Norteamérica. Tenemos muchos pastores, muchos miembros laicos, casi 170 mil miembros aquí en Norteamérica, hispanos. Ojalá que ustedes puedan obtener este libro, nunca pierda la esperanza. Y que puedan regalárselo a sus amigos, sus amistades, sus vecinos. Y que ellos también, al leer este hermoso libro, puedan obtener la esperanza. Exacto. Que muchos de nosotros hemos obtenido al leer los capítulos, las palabras de este hermoso libro. Exacto. O sea, ¿quién no ha pasado o está pasando actualmente por una situación que necesitamos una esperanza? Así es. Y entonces, cuando se lee este libro, yo lo leí ya dos veces, y lo compartí con mi hijo, se lo estaba explicando. Y a él le fascinó. Esperamos que también lo podamos tener en inglés en algún momento. Hasta el momento no está, pero si lo sacamos en inglés, pues ya lo dejaremos saber. Y Sandra, yo al confesarlo hoy día, se lo robé a mi esposa. Y lo estaba buscando el otro día. Y lo tuve que confesar. Mira, mi amor, está allá en la oficina. Yo ya comencé a regalar este libro, incluso el mío, la original copia que usted me regaló. La regalé también más adelante y pienso obtener más para poder seguirlo haciendo ahora. ¿Cómo usted lo puede obtener? Usted puede ir a la página web, si usted tiene una computadora, puede ir a la página web de pacificpress.com. Nuevamente, es pacificpress.com. Y el número telefónico al que usted puede llamar, bueno, aquí tenemos dos números al que usted puede llamar. Uno es el 208-465-2500. Y otro número que usted puede llamar es el 208-465-2516. Lo voy a repetir nuevamente. El número telefónico es el 208-465-2500. Y otro número que usted puede también llamar es el 208-465-2516. Y la dirección es 1350 North Kings Road y está en Nampa, Idaho. El código postal es el 83687. Y por si alguna razón usted no pudo anotar eso rapidito, pues, ¿por qué no me escribe a mí? Usted me puede escribir a sandra.juarez.nad.adventes.org o simplemente vaya a la página web de Esperanza TV y comuníquese con nosotros y le haremos saber cómo obtener este libro. Y Sandra, hay muchos detalles que el Pastor Cortés no tuvimos tiempo hoy día. No, hay muchísimos milagros y de todo. Pero si nuestros televidentes desearían obtener todos los detalles de esta linda experiencia por el cual el Pastor José Cortés pasó, pueden obtener este hermoso libro, Nunca Pierdas la Esperanza. Así es. Pastor Cortés, ¿usted le gustaría dirigirse a nuestros televidentes y decirles algo? Por supuesto, Sandra, es muy importante que no terminemos este programa sin decirles que Jesús es la esperanza. Amén. En los momentos difíciles de la vida, así como en los momentos buenos, necesitamos a Jesús cerca de nosotros. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando estaba allí, en aquel lugar tan tenebroso, Jesús vino en mi rescate y me dio la fuerza para vencer y para ayudar a muchas personas que necesitaban conocer de Él. Y muchos de ellos aceptaron a Jesucristo, aprendieron las doctrinas de la Biblia, cambiaron de vida y yo espero verlos en el día glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto el cielo se ha de abrir y hemos de ver venir a Cristo en su hermosura. Prepárate, soporta, pelea la buena batalla y nunca pierdas la esperanza. Muchísimas gracias Pastor Cortés por su testimonio y a ustedes queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias!